El proceso de investigación está entonces estructurado en etapas y podríamos identificar cuatro etapas bastante bien definidas. La primera sería la etapa de la planeación de la investigación. La segunda sería la etapa relacionada a la preparación, que se tienen que hacer, todas las preparaciones que se tienen que hacer previo al inicio de la ejecución de la investigación. La tercera etapa entonces sería la ejecución misma de la investigación y la última etapa sería la que tiene que ver con la escritura del reporte final de investigación con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Ahora, vamos a darle mucho énfasis al proceso más que nada asociado a las investigaciones cuyo enfoque es cuantitativo, por ser estas, como dije desde un inicio, las investigaciones más comunes, las que abarcan posiblemente más del 85% de todas las investigaciones que se llevan a cabo en el mundo, y porque es el proceso que se utiliza también en la mayoría de las tesis que llevamos a cabo en la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Perú y también en Centro Católica. El resumen de estas cuatro etapas se pueden ver en la figura. Podemos ver que en la etapa de la planeación tenemos por lo menos nueve pasos. En la etapa de preparación obviamente es un paso, pero que involucra muchas cosas. En la etapa de la ejecución hay dos pasos, sobre todo si tenemos que hacer prueba de hipótesis al final de la investigación, y en la cuarta y última etapa tenemos un paso que sería la redacción del reporte de investigación. Ahora vamos a profundizar un poquito y de a pocos, de aquí en adelante, vamos a entrar en mayor detalle en cada una de las partes de la planeación de la investigación. Toda planeación, toda investigación comienza con la idea de investigación. Es decir, una idea es la que dispara todo el proceso investigativo. Y obviamente la idea pues tiene varios motores, varios disparadores. Uno de ellos podría ser una oportunidad. Es decir, la empresa analizando el mercado, analizando las tendencias con los consumidores, con los clientes o inclusive con sus competidores, descubre que ahí hay una oportunidad que necesitamos aprovechar. Y para ello se necesita llevar a cabo de una investigación. Otra posibilidad es que efectivamente hay un problema que tiene que resolverse. Y recordemos que la investigación es la forma más potente, más efectiva para resolver problemas de toda índole. Este problema puede darse dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero que es una situación que requiere de una solución relativamente rápida y la mejor forma de resolver el problema es mediante la investigación. Y una tercera posibilidad es la simple curiosidad. Y esto se da más que nada en el mundo académico, donde, como sabemos, los académicos se hacen preguntas todo el tiempo. Y muchas veces dentro de esas preguntas surgen aquellas pues que, por curiosidad de conocer una respuesta, dan origen a una investigación. Y esto ha sido así porque desde que el ser humano existe siempre ha tenido esa habilidad de ser curioso, de tratar de descubrir cosas nuevas, de hacerse preguntas y de buscar respuestas. Y una de las maneras que hemos descubierto que nos da respuestas robustas, potentes, es precisamente la investigación. Es que la idea de investigación sería el primer paso previo a la planeación para poder comenzar un proceso de investigación. Una vez la idea está relativamente clara, vendría la necesidad de hacer el enunciado de esa idea de investigación. Es decir, poner en blanco y negro, ¿qué es lo que quiero investigar? Entonces aquí surgen dos preguntas. La primera es el qué. Y el qué pues implica responder qué es lo que quiero investigar, qué es lo que se necesita investigar. Entonces la primera parte del enunciado es expresar ese qué en una forma clara y precisa. Y la segunda parte es tratar de responder la pregunta, ¿para qué es necesaria esa investigación? ¿Cuál es el sentido de llevar a cabo esta investigación? ¿Por qué es importante llevar a cabo esta investigación? Entonces aquí tendríamos una segunda pregunta. Claro, la primera pregunta tendría a su vez dos partes. Es esencial que esas partes estén allí y sean claras. La primera parte es que necesito de un verbo y la segunda parte necesito de variables de investigación. El qué entonces ya empieza a mostrar lo que más adelante vamos a conocer como el propósito de la investigación. Es decir, se denuncia la idea de tal forma que se incluye un verbo usualmente en tiempo futuro, variables de investigación, el marco en el cual se va a llevar a cabo la investigación y el qué clarísimamente. Y el para qué realmente es una frase corta, seguida, estos dos se hacen en una sola corrida, en los que se explica la significancia de esa investigación. Ahí es donde se responde entonces, ¿para qué es necesaria esa investigación? Entonces, un enunciado potente va a ser uno en el cual el qué es claro, el para qué es claro. Un ejemplo podría ser, la investigación determinará si existe relación entre variable A y variable B en tal situación, en tal periodo. Y ahí colocamos una coma, con el fin de, y explicamos la significancia. La primera parte, antes de la coma, se va a convertir automáticamente en el propósito de la investigación. Y la segunda parte, de ese enunciado, se va a convertir automáticamente en el corazón de la significancia de la investigación, la cual posteriormente se tendrá que elaborar en mucho más detalle. Una vez está claro esto, sí, podemos ya comenzar propiamente la planeación de la investigación. Y en la planeación tenemos cinco partes. Toda planeación de toda investigación involucra estas cinco partes. La primera es conocida como el planteamiento del problema de investigación. La segunda es la revisión de literatura. La tercera es el método per se. La cuarta, obviamente, es el presupuesto. Y la quinta es la programación. Es decir, hasta acá, el proceso de investigación es muy similar al de un proyecto cualquiera. Tenemos bien claro qué proyecto queremos ejecutar. En este caso sería el enunciado de la investigación, el qué y el para qué. Y podemos inmediatamente a definir eso, el qué, en mucho más detalle. Hacer una revisión de literatura que nos va a permitir conocer el estado del conocimiento sobre ese tema de investigación. Definir el método. Y aquí es donde van a entrar a jugar aspectos relacionados al enfoque de investigación. Y al diseño de la investigación. Y, obviamente, lo demás ya, hacer un presupuesto y una programación. El planteamiento del problema de investigación es, quizá, el corazón de todo el plan. Porque ahí es donde se presenta con exactitud, con precisión, con claridad, qué es lo que vamos a investigar. Y aparecerán, entre otras partes, el problema en sí de investigación, el propósito de la investigación, la significancia de la investigación, la pregunta de investigación y, más adelante, las preguntas específicas de investigación, si lo hubiese, la hipótesis de investigación o hipótesis en plural de investigación, tenemos que hablar de la naturaleza del problema de investigación, los supuestos con los que partimos para ejecutar la investigación, definir el marco teórico, identificar las definiciones para nuestras variables de investigación, en forma meridiana, identificar cuáles son las limitaciones posibles que podría poner en precario la investigación, delimitar nuestra investigación, ponerle esos límites de los que he hablado más temprano, y, al final, pues, tener una idea bien, bien clara de qué es lo que se va a investigar y, más adelante, en el método, cómo es que se va a llevar a cabo la investigación. Aprovecho para introducir el tema de la revisión de literatura. La revisión de literatura, como dije hace un segundo, no es más que un compendio del estado del conocimiento en relación con el tema de investigación y está estructurado alrededor del conocimiento. La revisión se estructura alrededor del conocimiento. ¿Y qué es conocimiento en este caso? Van a ser teorías relacionadas al problema de investigación, van a ser conceptos relacionados a las variables de investigación, van a ser instrumentos de investigación con los cuales voy a recolectar datos, nos vamos a referir a métodos de investigación para poder escoger el mejor método posible para esa investigación en particular, se va a referir a modelos matemáticos o conceptuales que son necesarios para llevar a cabo la investigación, si hay hipotetización se va a referir a hipótesis similares de investigaciones previas que me puedan ayudar a soportar mi hipótesis en la presente investigación y así sucesivamente. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a entrar en profundidad en cada uno de estos tres, sobre todo parte de la planeación, comenzando con el detalle sobre el planteamiento del problema de investigación. Gracias por ver el video.